...a los colombianos en el exterior, a la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948. La casa la adquiere Cuarto Gieser en 1933, y en 1937 va a nacer su hija, la que va a estar encargada de la casa de una mayoría de edad, hasta cuando, en el 2006, queda que la Universidad Nacional sea la responsable de administrar la casa. En este recuadro que vemos ahí, es donde sepultan a porcelíes. Aquí se guardan algunos trajes que aún observamos. También tiene su espacio personal, y que también comparte espacio con su reich matrimonial, con la habitación de su hijo. Él va a pintar esta habitación de rosado sin saber aún si le iba a nacer un niño o una niña. Los platos estaban servidos en la mesa cuando le comunican a su esposo, Ambaro Jaramillo, que él ha sido avaliado. Detiene el reto de base cuando le avisa que su esposo ha sido asesinado. Jorge Gieser es traído de la casa principal de su sala de estar en 1988, y es enterrado literalmente de pie aquí. Jorge Gieser es semilla más no cadáver, es decir, semilla del pensamiento político latinoamericano, que crece cada día entre nosotros y que no puede morir. Este parque obedece al nombre de Brasil, porque se hicieron unos tallados en el piso, donde demuestra el oleaje de las playas de Copacabana, Brasil. En los años 74, cuando la Selección Brasil venía a las eliminatorias a Bogotá, donde las figuras como Pelé, Yaisinho, Tostao y Rivelino hacían calentamientos en las canchas que existían en el parque. Es un barrio muy hermoso, la verdad, es un barrio donde las canchas son inmensas, de corte inglés y francés. En épocas pasadas era un parquecito de amor. Yo vine mucho con mi novia. Tenemos una historia y los invito a que la conozcan. Bienvenidos a Chascar Asturante. Mi comida es internacional, hindú y pakistán. Yo cocino todas las cosas puras naturales, con hierbas. Estoy cocinando estos platos típicos de mi país. Estos platos son los nombrados de Matancaraje. Este es el cordero y esta es la tortilla, ese nombre es chapati. Esos son muy famosos platos. Este es el sabor de mi país. Hay cultura, es costumbre. Es un sabor muy delicioso, muy diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados los colombianos. Bienvenidos por comidas pakistani e indo. Bienvenidos Colombia.